Hola, soy Karelis Hernández, directora de WhatsApp. Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 500 cuentas disponibles para nuestros teléfonos. Y nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. Necesitamos que nuestros usuarios activen, reenvíen este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilicen el WhatsApp. Si usted no envía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos. El símbolo de actualización automática de su smartphone aparecerá con la transmisión de este mensaje. Su smartphone se actualizará dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo diseño, un nuevo color para el chat y su ícono pasará de ser verde a azul. Por WhatsApp pasará tarifa de pago a menos que seas usuario frecuente. Si tienes al menos 10 contactos envía este SMS, el logotipo se convertirá en rojo para indicar que eres un usuario frecuente. Mañana empiezan a cobrar los mensajes por WhatsApp a 0.37 centavos. Reenvía este mensaje a más de 9 personas de tus contactos y te será gratuito de por vida. Fíjate, y se pondrá azul la pelotita de arriba. Hazlo, pues veremos. Confirmando este será el nuevo ícono de WhatsApp. Mándalo a todos tus contactos para que se actualice la aplicación. WhatsApp está regalando 3.000 MB de Internet. WhatsApp pasará a tener llamadas gratis. ¡Gracias!